Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy Gente de Viajero de la Brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje Viaje en invierno, que lo vamos a hacer hoy Con exquisiteces de nuestro litoral ¿Por qué? Porque en instante nada más Vamos a estar en el Quincho de Chiquito Ahí al borde de la Laguna Setúbal en la ciudad de Santa Fe Nos vamos a encontrar también con toda la propuesta turística y cultural De Entre Ríos en la voz de Carolina Galear Secretaria de Turismo y Cultura Y de Eduardo Rodríguez Encargados de eventos de la provincia de Entre Ríos Pero además vamos a estar también Con lo que nos ofrece Villa Unión Que siempre es mucho Realmente porque nos estamos Encontrando con paisajes Maravillosos, únicos Indescriptibles por un momento Por eso queremos que usted lo vea Que lo comparta aquí en nuestro programa Villa Unión, la charla con Carlos Francés En el día de hoy Que es el presidente de la Cámara de Turismo De esa ciudad Que nos va a contar y nos va a hablar sobre la actividad Pero ahora comenzamos ya Nos vamos a Santa Fe Esta fue la charla El recibimiento con Mari Iberón Propietaria del Quincho Chiquito Que de esta manera nos recibía Nos llegamos al Quincho Chiquito Y ya nos está recibiendo como siempre Tan amablemente Mari ¿Cómo estás Mari? ¿Qué tal? Tanto tiempo sin vernos Sí, todo bien Acá esperando un poco Viste que llegan las vacaciones de invierno Y seguro que tenemos que buscar el Quincho Buscar especialidades de pescado Como ustedes la tienen Sí, Santa Fe Es una ciudad que está muy linda Estamos preparados para recibir al turismo Así que estamos ahí a la espera Bueno, ¿cuántos años ya de trayectoria Que tienen ustedes? Y ahora el 28 de agosto 54 vamos a cumplir Así que estamos ahí firmes Claro, y aquí pegadito a la laguna, ¿no? Sí Que tiene una playa hermosa Estuve viendo aquí una arena Sí, está muy linda Hace poquito la limpiaron La mantienen bastante bien No, Santa Fe está muy linda Está linda la costanera Está linda la zona del puerto Está muy linda Santa Fe Bueno, y con todos los recuerdos Que también hablan de la historia viva No solo de Santa Fe Sino también de la Argentina Del deporte argentino, ¿no? Porque hay imágenes aquí De Carlos Monzoni Y de otros boxeadores también, ¿no? Sí, por supuesto Que cuando cumplimos los 50 Inauguramos un museito ahí Con todos los recuerdos Y ahora estamos preparados Porque tenemos una obra parada Para mejorar el quincho Darle más comodidad a la gente Vamos a hacer una galería Donde poner todos los recuerdos Que tenemos Que ya no hay lugar Donde poner Por alguna manera Tienen otro salón muy grande Donde uno puede seguramente Festejar un cumpleaños Un casamiento, ¿no? Sí, la gente festeja Como fueron esos 50 años Qué cantidad de gente que había Me acuerdo Sí, la verdad que Nosotros habíamos hecho tarjeta Para 300 personas Y salieron siendo 700 Que los amigos Los invitados Atendían a los otros Así que ¿Y chiquito cómo era? Era así con todos los amigos No era porque era Monzón No porque era campeón mundial Porque a Monzón lo conoció Cuando era humilde, ¿no? Sí, pero él era El amigo de todos Era de todos Sí, porque él no Él no tenía ideas políticas Del fútbol tampoco Cuando le preguntaban Chiquito, ¿sos de Unión o de Colón? Y yo soy de Santa Fe, querido Y yo quiero que los dos Estén en primera Él era así Él era amigable Y creo que por eso La gente lo quería Porque él atendía a todos por igual A él le encantaba pescar No, y aparte Nosotros íbamos Viajábamos a los pesqueros Viajábamos a Azar A Tebrazo Largo A Corrientes Recorríamos todo Él decía que Los negocios No se hacían por teléfono Había que ir Y darle el frente A la gente Y tener el contacto Con los pescadores Para que trataran De darle La mejor mercadería Y esa fue Una de las enseñanzas Que me dejó Salir uno A buscar La materia prima Bueno, ¿cómo van a Trabajar en estas vacaciones? ¿En qué día? ¿En qué horarios? Y nosotros estamos abiertos De lunes a lunes A partir de las 11 del mediodía Ya está habilitado Hasta que Se va a la última mesa Y a partir de las 19.30 Hasta que se va la última A la madrugada Como siempre, ¿no? Y bueno Estamos preparándonos Con platitos alternativos El menú De siempre Más algunos platitos alternativos Como el frito a la cordiona El chamamé ¿El frito a la cordiona? Sí, eso le puso él Porque es El amarillo O el patí Lo marca Y no lo corta Y queda como una cordiona Decía él Así que estamos también Esperando a la gente Con unos platitos alternativos Y está Está muy contenta la gente ¿Y otro que dijiste? ¿El sapucay? El sapucay Es el patí al disco Que el patí El patí grande Es un pescado muy gordo Que no se puede hacer Ni en chupí Ni en milanesa No hay otra manera La única es filetearlo Y hacerlo un disco de arado Y ponerlo Que vaya desgrasando Y con el mismo Se va ahumando Con la misma grasa Y sale muy rico Atención la gente Que nos está viendo En Federal Capitán Nacional Chamamé La gente de Corrientes Que ve el programa Ahí está Un plato bien típico Bien chamamese Sí El sapucay El grito del paisano Del gaucho Claro Porque tiene su historia Porque el día Que él lo estaba probando Había una mesa de correntinos Que habían venido a rendir No sé A una facultad acá Y le lleva a él Dice A ver Esto lo estoy inventando Chicos A ver pruébenlo Y cuando lo prueba De tan rico Uno Se pega un sapucay Entonces dice Mirá chamigo Desde hoy Se va a llamar el sapucay Esto Todo tiene Todo platito Todo platito Tiene su historia Así que tratamos De conservar Yo no he cambiado nada Sí He tratado de mejorarme En estos siete años Que él no está Y creo que A él le fue bien así Yo trato de mantener Respetar sus ideas O todo lo que era No, yo nunca propuse Un plato Carlito no Compartía ¿Qué comía? ¿Qué le gustaba? El gordo Cuando él salía Cuando tenía alguna pelea Siempre le Le hacía la cabeza Del dorado A la pizza ¿La cabeza del dorado? ¿A la pizza? La cabeza, sí Porque él le decía Que le daba fuerza Para que pegara más fuerte Todo así ¿Qué hago? Sí Y yo ahora No lo trabajo al dorado Porque está vedado En la provincia de Santa Fe Pero es un plato riquísimo Y él se lo hacía Con mucho cariño Sí Bueno, y contale a la gente Que otras cositas más Vienen así En la bandeja de ustedes Que siempre van renovando Las bandejas continuamente En el menú tenemos Empanada de surubí Tenemos albóndiga de boga Suflecito de boga A la cerveza Macerado a la cerveza Marinera de armado Milanesa Chupín Que el chupín Está riquísimo En la época Para poder comer chupín También tengo muy buena boga Que antes de Semana Santa La pasé como un poco difícil Con la boga Pero ahora tenemos Muy buena mercadería Y nos hemos preparado Para estas vacaciones Para brindarle lo mejor A la gente que venga a Santa Fe Perfecto Bueno Yo voy a venir Porque a mí no me gusta pescar Me gusta ya sentarme Y que me sirvan Así que voy a venir A visitarte Bueno Va a ser un gusto Saben que esta es su casa Y estamos preparados Y invitar a la gente Que nos visiten Gracias a Dios Nosotros siempre Tenemos esa bendición Que tenemos clientes Y el que viene a Santa Fe Es como una cita obligada Así que los estamos esperando Perfecto Muchas gracias No, a ustedes No, a ustedes No, a ustedes Empañados de emoción Cuando un chamamé se vuela Del fuelle de un acordeón Vamos a hablar con Carolina Galear Secretaria de Turismo y Cultura Que nos está presentando Unas vacaciones Donde vamos a tener Para entretener Así es Así es Lo hemos pensado Para que la familia Para que las parejas Para que los turistas Y los entrerrianos Puedan disfrutar De una agenda cultural Muy variada Aquí en la capital De nuestra provincia Y en otras localidades Tenemos teatro Tenemos circo Tenemos kermés Tenemos la carpa De la Moringa Que va a estar En el parque Verduc Del 7 al 22 de julio Desde las 14 hasta las 18.30 Con circo Con teatro Con títeres Con actividad durante todo el día Libre y gratuita Y además tenemos Feria de emprendedores Además tenemos Chocolate de orquestas En los museos Tenemos propuestas Para los adultos también Como la feria de diseño Feliciano Produce Moda Y una movida Que estamos haciendo En los almacenes emblemáticos Que tiene nuestra provincia En el campo Que es Memorias de Almacén Es un recorrido Por los almacenes Con historia Que tiene nuestra provincia Para que los entrerrianos Y los turistas Conozcan la historia De cada almacén Puedan probar Nuestra gastronomía típica Y puedan degustar Del vermouth El famoso vermouth Que se prepara En los almacenes Del campo Así que Toda esa agenda Está en vacaciones En tu provincia La pueden encontrar En la página de turismo En la web de turismo O en la web de cultura De gobierno de Entre Ríos Así que bueno Es una amplia gama De actividades Que hemos pensado Para que comienza Este 8 de julio Con el concierto De la orquesta sinfónica Con el chango espaciuc Aquí en el centro Provincial de convenciones Después continúa Todos los domingos Con domingos De teatro a la usina Los domingos A las 8 de la noche Viene este mes Desde julio Mosquito Sanzineto Que es el referente Más importante En el centro de San José En el centro de San José ¿Qué es el centro de San José? Para relajarnos Y bien las termas Por supuesto Las termas Siempre es el producto Principal de la provincia El que viene en invierno Entre Ríos O en otoño Viene a las termas A relajarse A disfrutar De la terma Pero nosotros Desde gobierno Queremos ofrecerle planes Planes copados Planes interesantes Para que el que venga Conozca más A los entrerrianos Conozca nuestras historias Conozca nuestra identidad Y conozca nuestra cultura Por eso toda esta agenda cultural Disfrutar lo nuestro Conocerlo Disfrutar las vacaciones En familia En nuestra provincia Así que bueno Las variedades Que ya ha comentado Carolina Para que en familia Se pueda recorrer La provincia Lo posible Dentro de las medidas De cada una de las familias Pero hay mucho Desde cada lugar Hay eventos Para realizar Desde las intendencias Todos articulados Así que lo único Que hacemos Es invitarlos Que estén Las agendas Van a estar a disposición En las páginas web Además Para que puedan disfrutar Todos en familia Aquí estamos Con Eduardo Rodríguez Encargado justamente Todo lo que significa Eventos en la provincia Desde el gobierno Provincial Bueno Eduardo Muchos eventos Justamente Muchas actividades Por lo que estamos viendo Se están programando Para vacaciones De julio ¿No? Sí, efectivamente Ha encarado El gobierno De la provincia Ha pedido A nuestro gobernador Realizar Una variedad De espectáculos Teniendo el epicentro En la ciudad de Paraná En el parque Verdú Con una propuesta Bastante interesante Durante De martes A domingo Para Para ofrecer Distinta actividad No solamente Para las personas grandes Sino también Para los chicos Para los jóvenes O sea con Teatro Con títeres Con distinta Diversión En la que también Participa en ello Participa generalmente La gente Y bueno Esto es una carpa Que se va a hacer Se va a instalar En el parque Verdú También Comenzamos a instalarla Y ahí se va a ir Desarrollando Lo que va a ser La parte principal Pero en distintas Localidades De la provincia También va a haber Actividades Con una muestra De los almacenes Viejos almacenes En la que van a poder La gente llegar Visitar Y conversar Con sus propios dueños Sobre Son almacenes históricos Como decían Distintas localidades También con Arroyos Que nada Tienen que envidiar A los grandes ríos Con sus playas De arenas blancas En fin Es mostrar que Tampoco son Únicamente Las dos costas También está El interior También están Los arroyos Los pueblos Y los almacenes De ramos generales Así que bueno Una interesante Invitación Eduardo Y en el final Lo que quieras agregar Sobre todo Vos que lo conocés Bien que lo recorrí A todo esto Y si no Agregar simplemente Una invitación A todos Que pueden Acercarse A la página De cultura Para ver toda La programación Que hay programación Para todas las edades Invitarlos a participar Y bueno En estas vacaciones Visiten entre arriba Los entre rianos No se van a arrepentir No se van a arrepentir Eso es cierto Muchas gracias No gracias No gracias a vos Eduardo En esta recorrer de Villa Unión Nos encontramos Estamos en esta esquina Muy ya característica Típica de Villa Unión Donde encontramos Por un lado Bueno Los ricos asados La parrilla Y además También los regionales Estamos con Carlos Francesc Que nos está recibiendo ¿Cómo estás Carlos? Bueno Buenas noches Y un gusto De recibirlo Y tenerlo En nuestra ciudad ¿No? Aquí vos En el ingreso Mismo de Villa Unión Sobre Ruta 40 Privilegiado En esta Ruta 40 Que se está transformando En un circuito A nivel país Muy importante ¿No? Y estar acá Nosotros Con nuestro emprendimiento La verdad Que muy contento De eso Bueno ¿Y cómo se sienten Ustedes Carlos Desde la faz privada Trabajando para el turismo En este 2018 ¿Están entusiasmados? ¿Están viendo Que hay movimiento? Los emprendedores Los prestadores turísticos Que le han puesto Mucha garra Mucho empeño Han desarrollado Otros productos Como Vallecito Encantado El Cañón del Triásico En la Reserva de Andes Florida El Cañón de Anchumbil Y uno de las maravillas Que tenemos Ya como provincia Y como nación Digamos Laguna Brava Que realmente Un destino Impresionante Los colores El lugar Es muy alto ¿No? Y estamos llegando A los 4.100 metros Pero Realmente Una belleza Deslumbrante ¿No? Y con profesionales Que te llevan ¿No? Exactamente Acá en Villa Unión Tenemos 5 agencias Donde Tienen vehículos De primer nivel 4x4 También se hacen Por guías Con chofer guía ¿No es cierto? Y bueno Realmente Una experiencia Muy buena Una aventura Con toda la seguridad ¿No? Bueno Y del 100% De visitantes Que llegan aquí ¿En qué porcentaje Son extranjeros Por ejemplo? Y yo creo Que estamos llegando Al 15-20% Más o menos Estamos llegando A los extranjeros Todo depende Por ahí Como fluctúa El cambio Y todo eso Son gente Francia Alemania ¿No es cierto? Que mayormente Están visitando Nuestra región Perfecto Bueno Entonces Estamos conociendo Simplemente algo De Villa Unión En este programa Y todo lo que vos Me decías recién Son lugares Que de alguna manera Tendremos que ir Descubriéndolo De a poco ¿No? Así que Hasta cualquier momento Porque seguramente Vamos a volver Para seguir conociendo Esta hermosa Villa Unión Carlos Desde ya Muchísimas gracias Lo que quieras agregar En el final Bueno Estás comprometido Para diciembre Que vamos a recoger Toda la cordillera Vamos a llegar A la excursión Más alta del mundo De modo convencional Que se hace En 4x4 Estamos llegando A los 5.650 metros Que se llama Corona del Inca Algo que se visita Desde diciembre A marzo Estás comprometido Para esa visita Y vamos a hacer Preparando también En mi ciudad No voy a entrar A caminar A prepararme Exactamente Realmente Una aventura total Y bueno Es como Tocar el cielo Con las manos Arriba Con los glaciares Y donde Permanentemente En pleno verano En pleno enero Estás teniendo 5, 10, 15 grados Bajo cero En esa altura Y a ese nivel Del mar Sobre el nivel Del mar Me estoy yendo Sorprendido Realmente De los lugares Que estoy viendo aquí O sea Yo tenía La idea De solamente Un 10 Un 20% Por lo que veo Así que Tengo un 80% Por descubrir Totalmente Sí El collador Muy completo Y la verdad Que para estar Para visitar Completamente Estás necesitando Alrededor de 4 días Bien Carlos Desde ya Para la brújula De viajes Muchas gracias No, gracias a ustedes Por visitarnos Y bueno Está el compromiso Hecho para que Sigamos Conociendo Todo el Valle del Bermejo Y bueno Invitarlos A venir a Villa Unión Donde tenemos Toda la infraestructura Hotelera Tenemos más de 30 hoteles Entre grandes y chicos Cabañas Todos los servicios Agencias Y bueno Que se hacen Las agencias También realizan Los transfer Desde el aeropuerto Terminal de distintas capitales Como ser San Juan O la Yoja Capital También Bueno Felicitación al personal De la parrilla Exquisito realmente El chivito Que nos han servido Los platos aquí Las empanadas Y el vino también Bien de acá Bien de El vino yojano Excelente Yo creo que lo mejor de todo Me voy sorprendido En todo sentido Paisajísticamente hablando Y gastronómicamente hablando también Gracias Carlos No, por favor Y gracias a ustedes Gracias por ver el video Un saludo muy grande a la gente de Hotel Tower In & Suite que ha presentado un programa realmente más que interesante para que usted lo disfrute durante 4 noches, 5 días escuche algunos de los servicios que le ofrece bueno, justamente el alojamiento, 4 noches con desayuno, bufete y cochera y con media pensión además en el Casino Tower le van a brindar una copa de bienvenida y tickets para la persona adulta que viaje en el Olivo Spa va a haber una sesión de jacuzzi de rosas y olivos y además sesión de masaje relax en la Aceitera Giancanelo un set de productos olivícolas y también una visita guiada por la planta en Valle de Algeña, bueno, una excursión al valle también hay un auto de alquiler para los 3 días de kilometraje libre también un transfer in out desde la terminal de Omnibus o del aeropuerto estos son algunos de los beneficios de este plan que tiene un monto de 9.475 pesos por persona nada más y usted lo puede pagar con tarjeta y hay distintas formas de pago así que comuníquese ya con Hotel Tower In & Suite que tiene este teléfono 0260-442-7190 y para la reserva reservas arroba towersanrafael.com yo diría que ya vaya llamando vaya reservándose un lugar en Hotel Tower In & Suite que la va a pasar magnífico realmente gracias por estar ahí gracias por su compañía y buenos viajes para todos les cuento que la brújula marcó este lugar